Vimos que el truco de TikTok y la caja del iPhone con el iPhone funciona Pero vamos a ver si con la caja de la Mac también funciona Quédese aquí y averígüelo conmigo Bueno chicos, básicamente es la misma dinámica que el iPhone Los mismos pasos, si no viste ese video te voy a dejar una cajita aquí Una tarjetita para que lo vayas a ver porque está muy interesante Y simplemente vamos a hacer lo mismo Vamos a poner el brillo al máximo Ya aquí está puesto Vamos a poner la cámara Y luego poner la cámara frontal Vamos a verificar Abrimos nuestra caja de la Macbook Pro de 2017 Aquí está el link También te voy a dejar la tarjetita para que lo vayas a ver El unboxing en Nueva York y todo lo demás Y aquí señores, la prueba de fuego El momento de la verdad Vamos a ver qué pasa Señores, increíble Voy a apagar la luz para que ustedes mismos lo vean Señores, funciona igualmente que en el iPhone Increíble O sea, no se viene pensando en mi cara porque la luz estaba apagada Pero estoy súper sorprendido Déjame ponerla por acá Señores, aquí podemos ver que ciertamente funciona con la caja de la computadora Miren eso señores, miren eso Yo en verdad creía que no iba a funcionar O sea, funciona en cierta parte de la caja Pasa lo mismo El iPhone comienza a cintinar la pantalla con el flash LED encendido Con el icono del flash LED encendido Y simplemente comprueba que la caja siempre es original O sea, si la pongo aquí Oh, también pasa Parece que pasa en toda la caja O sea, miren Pasa aquí Vuelve y se prende No sé si lo pueden notar bien aquí Pero yo sé, aquí sí lo ronto Si lo pego Vuelve y se pone otra vez Muy cool, muy cool Voy a hacer un ángulo un poquito más cerrado Para que ustedes lo vean Para que ustedes lo puedan ver Miren señores O sea, para que ustedes puedan ver en detalle que sí funciona Esta es la caja de la computadora No estoy topando absolutamente nada Y como ustedes pueden ver Comienza a cintinar por toda la caja Según lo voy moviendo También se va moviendo todo lo que es la iluminación Wow Hay partes de la caja que no funcionan Pero hay partes de la caja que sí O sea, que funciona como que más con otra parte Pero aquí pueden ver Que es como que en lo huequito Funciona muchísimo más Porque parece que hay alguna especie de chip O alguna especie de lector Que hace que simplemente la caja Comience a destellar en una increíble y bella luz En verdad me encanta Me encanta como que ese secretico que tiene iPhone Que tiene Apple Siempre como que siempre son un poquito Son ricos Son como que Que chulo Como que Ay, no me lo esperaba Muy, 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 muy cool Muy cool, muy cool Bueno señores Aquí pudimos verificar Ciertamente El truco de Tik Tok Funciona con el iPhone Y la caja de la MacBook Pro Déjame en los comentarios ¿Qué otro truco tú quieres que yo pruebe de Tik Tok? Obviamente siempre y cuando sea sexy Te aseguro Para yo así Traértelo aquí a Technopin Con mucho cariño y amor Solamente para ti Y para toda la comunidad de Technopin Comenta Recuerda que este es fácil para ti Dale like si te gusta el video por favor Suscríbete para más contenido de calidad Solamente para ti Y para mí es un honor Tenerte aquí en mi canal Es la Barbie Tampoco es la parte de la rosa Es José Miguel de tu canal de Technopin Con más contenido para ti Hasta la próxima Que Dios te le diga